... ... ... ... Acuario de mi corazón, que bueno que me acompañes en el día de hoy Acuario Fuertes tormentas y esas fuertes tormentas puede ser como que no te aseguro la salud en este momento, pero ya tu sabes que hay que trabajarla, yo no se veo como personas opinando sobre el entorno tuyo ciertas situaciones con pareja y ciertas circunstancias, tu escogiste a esa persona, así que yo creo que tienes que vivir el momento, no dejarte llevar por los impulsos y tampoco dejarte llevar por los chismes, por las habladurías porque si es como que si fueran personas tratando de separarte haciendo quedar mal a tu pareja o haciéndote quedar mal a ti, verdad así que muy pendiente, por favor y trata de no involucrarte en esas situaciones, no se veo como un hecho curioso con un coche, con un vehículo en el día de hoy son situaciones que de repente se te van a presentar, puede ser una negociación entre compras y ventas o definitivamente en la reunión que tú vas a ir se va a conversar a lo mejor de esa negociación tú verás si estás accesible para ti pero siempre te lo he dicho arrópatas donde la cobija te alcance no es que te vas a meter en deudas que ya para después entonces el 2015 no vas a poder pagar, ¿no? esfuerzo, situaciones muy buenas cuidado con los excesos a veces tenemos más excesos que otra cosa, ¿verdad? así que yo te lo diría con toda la confianza del mundo a quien tienes que decirle la verdad dísela por favor, porque si no la dice entonces te quedas ahí como engavetado te quedas ahí como guardado muchas cosas y esto se trata de que hay un resentimiento hay una cuestión de emociones, ¿verdad? ...Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa